Hola buenas, voy a poner a hacer algunas cosillas más en el Z porque la verdad que nunca dejo de hacer cosas Hace unos días hice lo de ponerle el control de velocidad, lo hice muy aparte porque sé que hay mucha gente con el Z485 que me dijo que quería verlo, entonces pues nada, como es un vídeo muy específico de un modelo muy específico por eso lo quise dividir, pero en esta ocasión voy a hacerle un par de extras porque el otro día se me rompió un retrovisor cuando compré el coche, este espejo vibraba, lo saqué y es que simplemente estaban flojos los tornillos que había detrás del soporte fue apretarlos y volvió otra vez al sitio, entonces este está perfecto hace como un mes y medio, este empezó a hacer lo mismo, empezó a vibrar y dije yo, bueno, será cuestión de que un día lo saque, apriete los tres tornillos que tiene detrás y ya está, dejará de vibrar siempre capar con la calle, siempre, siempre, retrovisor para arriba, siempre, izquierdo y derecho y un día llegué por la mañana al coche y hice esto y cuando hice ese golpecito, sentí que caía algo y vi como se rompía estaba despegado, estaba a puntito de caer y por eso vibraba buscando opciones, solo encontré la opción de original y original, no sé si costaba 120 euros o algo así solo el espejito, solo el cristal y dije yo, bueno, se les van las manos los precios en el Z4 así que lo que hice fue comprar dos en Aliexpress me parece que costaron 30 euros los dos, son exactamente iguales pero los he comprado azul tenía la opción de comprarlos transparentes o blancos y tenía la opción de comprarlos azul y he dicho, oye, ¿y por qué no voy a probar unos espejos en azul? porque no sé la diferencia entonces, como yo no sé la diferencia, a mí me gusta experimentar y probar y dije, mira, pues por el mismo precio vamos a comprar los azules y probar entonces he comprado los dos, lógicamente este lo guardaré por si acaso así que vamos a ponerle los espejos porque no es algo, entre comillas, fácil hay que darle un poquito para abajo y ahí arriba hay una pestaña que girar la pestaña hacia afuera entonces como que se gira un aro que engancha el cristal no sé si se llega a apreciar que ahí dentro hay una especie de patilla o pestaña que es de la que vamos a tirar hacia afuera que está en esta zona de aquí vale, pues hacia la derecha y ya podemos sacarlo hacia afuera vale, es esta especie de aro que tiene que es para desbloquear la parte de atrás y estos son los tres tornillos que os decía que se aprietan porque si no esto luego vibra vamos a aprovechar, ya que estamos los vamos a apretar un poquito y así pues una cosa que nos quitamos de encima desconectamos esto yo voy a aprovechar todo por si acaso este también porque no y esta es la diferencia entre el blanco y el azul vamos a quitarle el aro trasero al blanco se lo ponemos al azul estaba viendo que es diferente o sea, este lleva el aro que lo engancha y este creo creo que va clipado así que vamos a intentar ponerlo porque le intenté poner el aro pero no hay forma de ponerle este aro aquí este no me vale pues no me vale el conector para el térmico para el desembayamiento voy a probar a quitarlo de aquí para ver si llega hasta aquí yo que sé funciona pues listo ¿qué queréis que os diga? la verdad es que de momento no veo así diferencia de que sea azul a que sea transparente así que como sabéis que me gusta probar y experimentar pues nada ya veremos si resultan lo que sí no voy a tirar los viejos porque ya tuve que pegar aquel porque se estaba despegando por la punta madre mía pero bueno si encuentro unos en el desguazo originales solo el cristal y me sale barato los acabaré comprando lo que me estoy dando cuenta es que tengo siempre una cantidad de problemas con todos los espejos ¿qué me pasa con los espejos de este coche? cuestión vamos a cambiar la antena la verdad que visto así no me disgusta parece un coche de radiocontrol pero yo que sé como se la he comprado al principio de todo cuando se la quería cambiar ahora la verdad es que no habría comprado otra pues porque eso no me disgusta vamos a probar esta no sé a ver qué tal es trae diferentes adaptadores por si tu coche tiene un adaptador diferente pero yo creo que es esta ¿no? esta va a ser similar a esta así que vamos a poner este aquí y a ver qué pasa no sé creo que es muy ancha y no sé no sé yo que sé se la voy a dejar ahí pero no sé no os prometo que quede ahí quizás me gustaba más la otra cuestión de acostumbrarse no sé ante la nueva lógicamente como con todo esta me la guardo por si acaso lo siguiente que quiero hacer es cambiar el pomo y básicamente no es tanto por cambiar el pomo sino porque primero no me gusta lo de la M y sinceramente huele fatal pero huele fatal este pomo huele como a obra a río muerto a no sé huele horrible cada vez que conduzco el coche acabo teniendo que lavarme las manos porque realmente huele súper mal este pomo estuve viendo los originales pero cuestan ciento y pico de euros originales y bueno tengo un eclipse que acabar así que he comprado este en Aliexpress no me convence demasiado pero yo que sé por no sé si me costó 17 euros o 20 euros pues vamos a probar además este es corto ¿a qué me refiero con corto? este llega mucho más arriba lo que es el interior del metal lo que a lo mejor este llega por aquí este llega prácticamente por arriba entonces va a quedar mucho más corto mucho más bajito y creo que va a quedar mucho mejor no sé tampoco estoy seguro de que sirva para mi modelo pero vamos a probar a ver si vale y esto es así o sea y ya está vayao bueno por lo menos no sale para afuera y espero que no huela peor lo que sí me fijo es que es mucho más bajito o sea fijaros por dónde venía este que venía por aquí arriba ¿vale? mucho mucho más alto y este es mucho más bajito más bonito porque además lo compré con esta parte de abajo en color aluminio y creo que queda muy bonito me encanta el tacto de este pomo me encanta madre mía parece diferente y todo no me disgusta es cierto que bueno es de Aliexpress y yo qué sé hay prioridades verdes que acabar me gusta me gusta mucho qué bonito qué bonito le queda siguiente cuestión el cable del capó ahí tenéis el número de pieza por si lo necesitáis y eso es porque el mío se ha roto y es que si lo veis se ha roto lo que es el enganche que enganchaba el cable de acero a esa parte de ahí y entonces ahora hay como que dar varias vuelos o sea cuando tiras de él como que nada lo engancha y hay que tirar demasiado para que se abra el capó entonces por eso tuve que comprar el cable entero porque no venden el enganche solo venden el cable entero fijaros como lo tengo que abrir para que se abra o sea tiene que venir hacia arriba pues bastante con el botón fijaros hasta ahí está arriba pero el cable viene hasta aquí viene por ahí detrás que es este de aquí que es este de aquí que viene por ahí por dentro de la aleta que viene por aquí abajo y se mete por alguna zona de la parte de abajo espero no tener que sacar la caja de fusibles madre de dios lo que sí tengo que sacarlo hacia el habitáculo esto es con lo que nos encontramos la punta del capó luego viene el trozo de goma este y esto es lo que tenemos que mandar hacia adentro del habitáculo Félix 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 ¿qué haces Félix? ¿qué? Félix Félix ¿me vas a ayudar Félix? estaba aquí viendo si tenía que desmontar el paragolpes para sacar el cable pero creo que se une aquí porque el mío tiene un trocito solo desde lo que es la goma esta goma completa hasta la punta solo tiene un trocito y me cuadra con que la goma completa acaba ahí y viene hasta aquí entonces si viene hasta aquí vamos a desmontar esto ahora no tendría que sacar el paragolpes ni ninguna parte de estas para pasar el cable y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! En un principio ya estaría, no fue tan difícil como yo me esperaba pero bueno, sí que tiene su intrínculis como es que cuando pones la goma lo más fácil es meter la mano desde el motor por debajo de la caja de fusibles y tirar de la punta de goma entonces tú cuando tiras de la punta de goma hacia el motor ya se ancla la goma en la chapa y si os fijáis estaba completamente destruido y simplemente porque se rompió la punta ahora funciona, perfecto y yo imagino que se habría roto porque cuando se inundó se habrá llenado el tubo de agua y entonces habría que ejercer un poquito más de fuerza para tirar del cable o el cable está un poco oxidado de la inundación, el interior del cable de acero seguramente se oxidó entonces por eso había que ejercer mucha más fuerza y por eso se rompió ¡Listo! ¡Otra cosa! arreglada hoy le fui a hacer una copia de la llave porque solo tenía una, la original y sinceramente me daba un poco de miedo a lo mejor que se me bloqueara el coche o cualquier cosa perder la llave entonces quería una llave completamente funcional con todo el mecanismo en Madrid creo que me costaba como 120 euros o algo así esta me ha costado 50 o 60 euros no recuerdo y es completamente funcional o sea, abre, cierra, abre el techo cierra el techo desbloquea el portón trasero funciona perfectamente me hicieron la copia los mismos que me repararon el cuadro así que os voy a dejar en la descripción la info de Diego porque la verdad es que muy rápido económicos porque he visto muchos precios y bueno en otros lugares era exageradamente caro y la verdad que aquí muy bien de precio y ya os digo que muy muy rápidos así que si necesitáis algo es en la zona de Ramallosa tenéis la información en la descripción y por cierto, un consejo nunca enseñéis la forma de vuestro spading en los vídeos porque ya tengo visto a más de uno enseñar la forma del spading en los vídeos que igual es muy difícil hacer una copia pero lo facilitáis así que como podéis ver si dejamos pulsado incluso es totalmente funcional de que me cierro el techo bueno, por hoy lo vamos a dejar han sido un par de detalles sencillitos pero sobre todo quería reparar el cable del capó para poder montar el interior y bueno, la verdad que llevo un par de días con antena y me parece hasta bonita incluso en futuros vídeos no haré tantas cosas pequeñas porque las cosas pequeñas los detalles pequeños ya los he arreglado lo único que me faltaría sería arreglar en un principio el retrovisor aislar un poquito las puertas para que no hagan tanto ruido ese ruido tan feo cuando se cierre arreglar los faros porque están un poquito rascados un poquito gastados entonces pulirlos y barnizarlos voy a probar el barniz y bueno, luego ya sería carrocería y bueno, me quedan detalles pero los detalles que van a venir ahora ya son un poquito más grandes bueno, vídeo cortito pero para los que tengáis un Z4 igual os viene bien chicos, como siempre os digo si le dais a me gusta comentáis y compartís os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos ¡un saludo!